Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, este vendría siendo una segunda edición porque ya en un anterior video de probando comidas venezolanas en Perú, había probado lo que es el pabellón criollo venezolano. Ahora me han recomendado un nuevo local, un local que está emprendiendo un venezolano en Perú y todavía no sé qué voy a elegir, voy a ver qué cosa encuentro ahí y de acuerdo a lo que yo elija va a ser el título del video. Y bueno, sin importar qué cosa voy a pedir, también cabe destacar la gran variedad de sus salsas, entre mis preferidas obviamente están la salsa de ajo y la huasacaca, aunque no la encuentro por aquí. Bueno ya empezaron a llegar los primeros pedidos, ¿tú pediste qué tipo hamburguesa? Cuatro runner. ¿Cuatro runner? Sí. ¿Tú qué cosa pediste? Sí. Mister. 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 ¿Cuánto? Mister. Mister. Pepito. Bueno, de los venezolanos vamos a encontrar un pepito de 40 centímetros, vamos a ver si lo puedo acabar. Él también pidió un pepito de 40 centímetros. Él también pidió un pepito de 40 centímetros. Tres quesos, ¿qué pediste? ¿Qué pediste? Cuatro quesos, un pepito de 40 centímetros. Cuando yo digo, me he pedido un pepito de 40 centímetros, es imposible que lo pueda acabar. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Tú te puedes acabar un pepito de 40 centímetros, así como está acá, para ti sola? No. ¿Me lo puedo comer? Sí, lo puedes acabar. ¿Has comido, Mauricio? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la más grande que has comido? No, así no va. Así no va. El pepito. El pepito. Estamos hablando de pepito. Estamos hablando de pepito. Y para acompañar he pedido unas botellitas de Nestea, no sé por qué, yo me acostumbraba a llamarle Nestea, pero Nestea o Nestea es lo que va a acompañar el pepito que lo he partido por la mitad. Y ya empieza la mejor parte, o tal vez la más difícil, porque dicen que es de 40 centímetros, parece que más, han partido por la mitad. Ahora voy a tratar de acabarlo, pero la idea no solamente es acabarlo, sino también disfrutarlo. Ajo, limeta. En realidad no soy muy carnívoro, pero en esta ocasión, dentro de los ingredientes de este pepito, han incluido varias carnes, entonces creo que ya comí suficiente carne como para todas las semanas. El costo, el precio puede variar de acuerdo al tamaño, pero creo que lo vale por la cantidad de carnes e ingredientes que contiene este pepito. Vine preparado entre comillas porque vine con hambre, ya está hace un poco tarde, pero aún así no lo he podido terminar la mitad de este pepito de 40 centímetros. Y bueno, no pude acabarlo, pero comí la mayor parte, al menos para probar estuvo bueno. Volvería a pedir pepito, pero el más pequeño, o igual, como decimos esta vez, mitad, mitad. Ya en un tercer video veré por qué me decido, o sea, qué otra comida venezolanda probar. ¿Tú qué me recomiendas? Yo te recomiendo la cachapa con chicharrón, que es con chanchito, con chino. ¿Tú qué me recomiendas?